¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La gente de Azul, en muchas casas! ¡La gente de Monterillo! ¡La gente de Tino Parda! ¡La gente de... ¡Ajanos Parda! ¡Vaya! ¡Vaya para abajo! ¡Esa música es igual que viene tú! ¡Sí, señor! ¡Gracias, mamá! ¡Qué bonito, papi! Sea lo que sea, ya fue tu día Ahora sí quieres ir y vuelves a tener más Sea lo que sea, ya fue tu día Ahora sí quieres ir y vuelves a tener más Ya no te rogaré, no te suplicaré Porque un amor no puede ser así Ya no te rogaré, no te suplicaré Porque un amor no puede ser así ¡Esa música es igual que viene tú! ¡Vaya para abajo! 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 ¡Derecha! 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 ¡Izquierda! ¡Más allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Eres un puerto en casa! ¡O esta mala mujer ya no lo usaré! ¡Eres una punta! ¡Eres un puerto en casa! ¡Eres una mala mujer ya no lo usaré! ¡Bajo! ¡Chulla patita! ¡Chulla patita! ¡Eso te lazo! ¡Alega! 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 ¡Ale ¡Gracias!